Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 18 y Kenobi nos enfrentamos a Agents of Stark Bueno no son tan fuertes he de decirlo entonces como que pues ya desde el comienzo ya sabíamos que iba a ser una victoria pues fácil por así decirlo Porque pues desde el comienzo los enemigos empezaron a morir se ve que ellos nada más se pusieron como meta pues limpiar el mapa y listo Porque pues al final si murieron bastantes veces me tocó esta vez el camino 4 Mr. Sinister como es de costumbre el enemigo nos puso nodo global de flujo Lo que estoy haciendo aquí es tratar de bloquearlos el máximo de golpes posible para que pues vaya yo matándolo Porque no puedo activar destreza en este nodo dado que podría activar lo que es poder a raudales y se puede complicar la pelea si utilizo a Quake Quake es una muy buena opción para bajarse a este Mr. Sinister en este primer nodo y nos tocaba ahora darle al Darkhawk Bueno este Darkhawk la misma estrategia que aplique contra Mr. Sinister porque si activo la ventaja de destreza Ahí es cuando va a activar el poder a raudales y como les mencioné con la pelea en el Mr. Sinister se me puede llegar a complicar y podría llegar hasta matarme Afortunadamente pues este Darkhawk es solamente rango 5 de 5 estrellas De hecho creo que hubo muy pocos rangos 3 en todo el mapa porque pues como les mencioné la alianza no está enfocada en guerra al parecer O sea bueno es que ahora para quedar Masters con solo limpiar todos los mapas ya lo consigues aunque pierdas Entonces por eso es que esa es su estrategia de estos enemigos Y bueno amigos me tocaba darle a esta Domino Vaya que sufrí amigos Lo ideal era que le diera a mi compañero Tomo con Ghost Pero no quería malgastar un potenciador de una barra de poder Entonces esta guerra la tomamos más como un descanso para nosotros En términos de potenciadores de 3 minutos En algunos potenciadores ya sea de los que estés bajo y tengas que utilizar Que de hecho futuramente en la guerra lo van a ver Que no me potencié Y pues bueno comenzamos muy bien contra esta Domino Nada más utilicé lo que es el potenciador tecnológico de 150% y 8% de daño Por si las moscas dije ¿no? Que al final si me ayudó Y empecé muy bien estoy evadiendo todos sus ganchos No estoy atacándola cuando tiene imparable Tengo que empezar a preocuparme nada más por el dolor que me causa por el nodo de Brute Force Y pues aquí le hice un gancho Si le hizo daño a la hemorragia No se la quitó Y bueno esperé que me rinconara para utilizarle el tercer especial Y dije ok vamos excelente No he perdido mucha vida a pesar de que me ha hecho fallo crítico Y también por la degeneración del Brute Force Y vean 19% esa Domino Y de repente ahorita van a ver La turdo Y se recuperó a tiempo chavos Y vean nada más esto Dije no Y se volvió a recuperar por el imparable Y pum Dije mis reflejos fueron lo suficientemente rápidos Como para tirar el especial uno a tiempo Y chavos Justo a tiempo Maté a esa Domino Antes de que me matara Así es No morí Que es lo importante Y pasemos a la segunda sección Estuvo crítica esa pelea Estuvo crítica En la segunda sección Me tocaba darle a controles invertidos Contra ese Mr. Fantástico Iba a ser una pelea larga Porque Como les mencioné Ya no me potencié Aquí me moví Justo antes de irme a dormir Y creo que tenía todavía activo El potenciador De 6 horas De 30 runitas Que aumenta mi daño un 10% Casi siempre lo activo Porque Un 10% No está de más Te puede salvar el pellejo Y pues Estábamos Más que nada Ahorrando recursos Porque Como les mencioné El enemigo ya estaba muriendo Demasiadas veces Y nosotros no habíamos muerto Para nada De hecho al final Terminamos muriendo Dos veces Contra el jefe Que pues bueno Ya lo van a ver Y Pues si Nos los llevamos Bien tranquilos Esta guerra Afortunadamente El enemigo Se rindió Que es Pues eso nos gusta Siempre Si se rinde el enemigo Pues a toda madre Para nosotros Porque pues Podemos Ahorrar recursos Decidir Gastarlos en otras guerras Más cerradas Y pues si Este Mr. Sinister Mr. Sinister Mr. Fantastic Pues cayó En un minuto 20 segundos No me dio Ningún problema Y ahora Pasemos a este Dientes de Sable Rango 5 He de decir Chavos Que me llegó A golpear Me confié Y ya de ahí Me puse las pilas Porque creo que Me había dejado Como en 45 47% De vida Aproximadamente Y yo así De que Ay wey Ya me estaba Durmiendo Casi Cuando estaba peleando Entonces Esta madre Que me haya golpeado Me despertó Y dije Ay wey No 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 Pepe no puedes morir Porque para la madre Si mueres aquí Vas a hacer las merreir De toda la alianza Vean Vieron Me golpeó Me hizo combo de 3 42% Me dejó Y dije Diablos Esto te pasa Pinche pepe Por no potenciarte Y ahí es cuando ya Me concentré Dije ok Ya no la puedo cagar Y ya Afortunadamente Ya Me cayó el 20 De que pues Tenía que jugar bien Y ya empecé a Quakear chido De hecho Creo que ya no bloqueé Ni siquiera ningún ataque Creo que si Creo que llegué a bloquear Otro golpecito Pero Todo salió bien 6% Ya tenemos Casi muerto A ese Dientes de sable Esperando a que se vuelva A activar la siguiente conmoción Para que le haga el daño Y listo Ok Ya no me volvió A golpear Y pues bueno Ahora pasemos al día siguiente Ya nos tocaba Movernos Usé un Un orbe de Grupal Para curar a ese Warlock un poco Porque vieron que me lo dejó Bien moribundo Esa Domino Y me tocaba darle Con Omega Red Perdón A Omega Red Y pues bueno Esta pelea Omega Red Es muy débil En contra de todos Los luchadores robóticos Vean las esporas Como se están cargando Muy lentamente Y luego van a ver Que me alejo Y rapidito las perdí Nada más que estoy tratando De mantenerme lo más cerca posible De él Para que no se me active Lo que es el dolor Porque el nodo local De este nodo Es encuentros cercanos Entre más cerca estás del enemigo Te curas Y entre más lejos Pierdes vida Vieron ese especial 2 Que hice con Warlock Suficiente para Quitarle casi toda la vida Y liquide con un combo De 5 Y ahora bien Esta pelea Si iba a complicarse Un poco Porque como les mencioné No estaba potenciado Nada más curé a mi Quake Y pues me tocaba Darle a este Nick Fury Rango 5 En este Nosotros los llamamos Como mini subjefes Antes de los Minis subjefes De la sección 3 Porque Tienen buena vida Tienen buena vida Estos luchadores Y Dependiendo del luchador Que uses Se te puede llegar A complicar Nick Fury Es un muy buen Nodo para poner A A este luchador aquí Porque Solamente puedes hacerle 15 golpes Entonces Si tu llegases a utilizar Omega Red Contra Nick Fury Tienes que utilizar Si o si El especial 1 Porque no te va a dar tiempo De que con 15 golpes Consigas 2 barras de poder Con Omega Red A menos que te golpee El Nick Fury Lo cual no vas a andar Buscando Entonces Si se te puede llegar A complicar Si utilizas a un luchador Diferente Que no sea Quake En este nodo Entonces Si bien es muy buen Nodo para Nick Fury Quake se lo baja Fácil Siempre y cuando Sepas Quakear Al 100% Obviamente Ustedes han visto Que en ocasiones Anteriores Se me ha llegado A complicar Nick Fury Con Quake Es un poco riesgoso Porque pues bueno Tengo desventaja De clase Y tiene más ataque Obviamente Si me causa Amorragia Me puede llegar A quitar bastante Y si me causa Amorragia Cuando ya Despertó El real Nick Fury Guay El daño Que hace Es brutal Así que Hay que tener Mucho cuidado Nervios De acero Y pues afortunadamente Todo está saliendo bien Ya lo tenemos Casi muerto Con su segunda vida Pero tenemos que cuidarnos De que no nos golpee Para nada Porque si no Si puede llegar A matarnos Y pues como En la segunda Vida Del Nick Fury Él ya es Inmun Aturdimiento Pues se complica Más conseguir Las cargas De terremoto Para hacer Daño Por conmoción Afortunadamente Después de Casi dos minutos Nos bajamos A ese Nick Fury Sin ningún Problema Afortunadamente Como les dije Y pues nos tocaba Darle a este Simbiote Supremo Utilice solamente Potenciador Místico Porque Iba yo a darle Al jefe Nadie más Llevó Magic Así que pues dije Pues bueno Vamos a darle Pero no utilice Potenciador De barra de poder Ni nada Porque dije Si me muero Pues ya no hay problema Total Luego van a ver Cuanta ventaja Llevábamos Que pues no era O sea Utilizar potenciador Era Absurdo En estos momentos Solo lo utilice Porque tenía Bastantes potenciadores Místicos Entonces dije Bueno pues Vamos a tratar De intentar No morir Y Tratar de limpiar Con lo que tengo De hecho vieron ahí Que no eludí Ningún golpe De simbionte supremo Estoy tratando De jugarlo Modo De la forma Más Safe Posible Y pues Ahorita nada más Tengo que tener cuidado Que cuando me ataque En defensa Sus golpes Ya van a ser fuertes Porque su daño Va incrementando En base A las demoliciones Que yo le voy Acumulando Al enemigo En este nodo Por eso este subjefe Se complica Pero entre más Golpes haces Más rápido Se hace la pelea Cuestión de un minuto Lo matamos con Magic Y bueno Nos tocaba darle A este hombre Cosa Rango 5 También Tocaba darle Con Quake Ya saben La misma estrategia Al principio Aplicar gancho Tras gancho Hasta que me arrincone Para que así Le vaya yo Acumulando más cargas De terremoto Y la conmoción Le haga Bastantísimo daño Vieron ahí La primera Conmoción Que se activó Casi 20% Le quitamos Ya me tiene Casi arrinconado Pero vean Segunda conmoción Activa 19 cargas De terremoto De nuevo Y nada más Con esa estrategia De ser gancho Tras gancho Hasta que te arrincone Le quité Casi 40% Amigos Y vean Ahora Afortunadamente En este nodo El hombre cosa No es inmun Aturdimiento Por lo que puedo Cargar bastantes Cargas de terremoto Antes De que Se le quite El aturdimiento Vean 6, 7 cargas De terremoto Pude conseguir Antes de que Volviera A volver En si El hombre cosa Y pues ahora Si Eludir Eludir Y vieron que Entre el lapso De que se recuperó Y me estaba atacando A cuando se cargó La siguiente conmoción Solamente conseguí 5 o 6 cargas Más de terremoto Por eso es que Quake es una bestia Contra nodos En los cuales No son Anti aturdimiento Entonces Pues si En los nodos En los que El enemigo Si es inmune Aturdimiento Se complica más Y por eso es que Se lleva bastante tiempo Matar Quake A un luchador En el que le pongan En esos nodos Y pues bueno Originalmente Me tocaba darle A Hyperion Pero me acordé Que Magic No es tan buena Contra Hyperion En el nodo 55 Porque hay resistencia Energética Así que le dije A mi compañero El Rector Bájatelo con tu Trinidad de Ghost Te lo bajas fácil Y ahora bien amigos Me tocaba darle A este jefe De Dormammu No estaba potenciado Para nada Se los aviso Nada más tenía El potenciador cósmico De 150% Pero para mi mala fortuna Este Dormammu No quería utilizar poderes Entonces estaba yo Recibiendo bastante Golpe por bloqueo No podía eludir Porque ustedes saben Que activa Degeneración El Dormammu Y así de que Diablos A base de golpes De bloqueo Conseguí mi segundo poder Con mi último combo De 5 Ok Ya lo tenía Pues prácticamente Bloqueado su poder No quiso utilizar Poder para nada Y vean nada más Eso al final Me provocó Que perdiera bastante vida Y que al final La degeneración Me terminara matando Porque si Morí amigos Pero morí Porque inevitablemente Terminé eludiendo Un pequeño error Que tuve Pero esto se debe A que como No pude Bueno El Dormammu No quiso tirar especial Al comienzo de la pelea Pues terminé bloqueando Bastantes golpes Que al final Me terminó Perjudicando Porque ya no tenía La suficiente vida Como para Tanquear Ese daño De degeneración En el momento Que yo terminé eludiendo Porque si Ahorita lo van a ver Aquí creo que Terminé eludiendo Así es El gancho Y pues dije Diablos Ya ni modo La degeneración Me iba a terminar Matando Así que dije Bueno pues ya me morí Listo Ni modo Estaba controlando Bien la pelea Ni modo Esto se debe Igual a que Pues obviamente Me ahorré Mi potenciador De una barra de poder No quise Gastar Porque pues bueno La guerra ya estaba Bien ganada Amigos Ya Ya estaba Finiquitada De hecho Ahorita no tengo Los standings Porque estoy grabando Antes de que termine La guerra Pero Si El enemigo Como les mencioné Murieron pues Como unas 150 veces Por ahí Nosotros terminamos Muriendo 4 veces En total Dos Fueron contra este Dormammu Del grupo 1 Porque mi compañero El rector Igual lo intentó Con la trinidad De ghost Y se terminó Muriendo Y ya lo Terminó liquidando Mi compañero El blitz Pero si Fue una guerra Bien tranquila De parte nuestra Afortunadamente Nos fue muy bien Como les mencioné Nada más Morimos 4 veces En total Las cuales Dos fueron Del grupo 1 Una del grupo 2 Y una del grupo 3 Que fue Nos fue muy bien La verdad Para limpiar Todo el mapa Sin gastar mucho La verdad Porque todos Nos lo llevamos Bien tranquilos Y pues si amigos Los MVP No los tengo Pero chance Salgo por allá Así que felicidades A todos los MVP En general Tanto de mi alianza Como la de la Alianza de Agents of Stark Más suerte Para la próxima Ni modo Pues si Tal vez ganaron Sus dos primeras guerras Por eso es que Nos emparejaron Con ellos Entonces ya saben Entre más guerras Vas ganando Más te van emparejando Al final Nos terminaron Limpiando todo el mapa No pudimos obtener Ningún nodo Que nos beneficiara En las puntuaciones En general De la temporada Pero pues bueno Esta fue toda Mi participación Amigos Esta fue toda La guerra Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Díganme en los comentarios Que tal les pareció Esta guerra Que pelea Les gustó más En lo personal La pelea Que me gustó más A mi Fue la de Warlock Contra Domino Díganme Cual de ustedes A cual de todas Las peleas Fue su favorita Los voy a estar leyendo Y pues Nos vemos amigos En el siguiente video Bye